Hola, buenos días para todos y todas y continuamos en este proceso tan bello de introspección por el que nos están guiando nuestros ángeles amados. Hoy también nos habla el Arcángel Jofiel en una frecuencia vibracional muy amorosa y dulce y nos dice, suéltate y confía, no tengas miedo de la incertidumbre. La realidad de hoy te da las pautas para dar el siguiente paso. Nunca vas a ciegas realmente, solo que la mente desea y necesita una estructura prediseñada. Sin embargo, no es así como funcionan los procesos en el plano del amor. Los procesos en el plano del amor, en el mundo espiritual, se van gestando, formando y creando en la medida en que vamos dando esos paso a paso. Así que, lo que existe hoy, te da la clave para accionar aquello que te va a dirigir a la manifestación de eso que tanto deseas. Feliz día para todos y todas. Chao. 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 Gracias por ver el video.